Se regula la circulación, se regula las glándulas sudoríparas, se regula la textura de la piel. Es que estimula con pequeñas ondas de energía, estimula las glándulas de sudoración. Cuando el sistema nervioso autónomo está afectado, tu corazón también está afectado. Cuando el sistema nervioso autónomo está afectado, tu intestino también está afectado. Dependiendo de dónde se encuentre, si se encuentran en la planta del pie o si se encuentran en el dorso del pie, en los pacientes diabéticos o si es una búlcera en el extremo distal del dedo. Esa microcirculación está afectada muchas veces en los pacientes diabéticos. Una conversación sustancial y capital con el senador Iván Silva. Digo así, porque Iván es senador hasta el 16 de agosto. El morboso dominicano pone en los comentarios, él no es senadoriano, no. Él es senador hasta el 16 de agosto de este año 2024, pero hoy no vamos a hablar de política. Vamos a hablar de un tema muy importante sobre un padecimiento que lamentablemente es común en República Dominicana. Es la diabetes y más en particular el tema del pie diabético. Atención, porque lo que Iván Silva tiene que revelar sobre este tema no solo puede salvar el pie de muchas personas, sino que también nos puede poner en alerta sobre nocivas y oscuras prácticas médicas en República Dominicana. Iván, comencemos, digamos, por lo sustancial. ¿Una persona diabética está condenada en algún punto de su vida a tener que tratar con un pie diabético? Mira, tu pregunta es genial porque esa pregunta también se la hacen muchos científicos que trabajan con los pies de los diabéticos. Y sí, efectivamente, se ha estudiado y los resultados de los estudios han sido que un 25% de los pacientes diabéticos en algún momento de su vida va a tener una úlcera en los pies. Las úlceras que se producen en los pacientes diabéticos son las que nosotros llamamos úlceras neuropáticas. ¿Por qué úlceras neuropáticas? Porque es la parte del sistema nervioso la que tiene que ver con la producción de la úlcera. Es lo que se ha pensado siempre. Pero claro, es una combinación de muchos factores. Neuropática es porque el paciente diabético, cuando tiene neuropatía diabética y se le hace una herida en el pie, pues no siente dolor. Y el dolor es una alarma. El dolor es una protección que nosotros tenemos. Si yo te quito el dolor en todas las partes de tu cuerpo, posiblemente tú no vivas más de 24 horas. Tú vas acá, pero tú estás volviendo luego. ¿Cómo va a ser que no vayas a vivir más de 24 horas? Sí, posiblemente no. Tú ves en las historias los pacientes leprosos, que dicen los libros y se ponen en las películas, que se le caían los pedazos. En realidad se le caían los pedazos era porque en la lepra también se da ese fenómeno de que tú pierdes esa sensibilidad protectora del dolor. Al igual que los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos empiezan a perder la sensibilidad al dolor en los pies, más en los pies y también en las manos. Entonces, cuando tú te hieres, cuando tienes una úlcera y no sientes dolor, pues simple y sencillamente tú apoyas encima de esa úlcera. Y esas úlceras, cuando se forman, pues ya nosotros podemos decir que en un paciente diabético, claro, que es una úlcera neuropática y que muchas de esas úlceras terminan infectándose. Se produce una infección y esa infección puede ser superficial o puede ser una infección profunda. Superficial quiere decir que cuando tú ves la herida, cuando tú ves la úlcera, pues las bacterias están afuera, flor de piel. Y cuando dices profundo, eso quiere decir que las bacterias ya han penetrado, no solamente han penetrado la piel, sino que se han ido también a los músculos y se han ido inclusive hasta el hueso. Cuando se va al hueso, nosotros decimos que tenemos una osteomielitis o una osteitis. Es decir, tenemos diferentes terminologías dependiendo de qué tan profunda se fue la bacteria en el pie del paciente diabético. Pero, ¿qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante es que también nosotros como médicos nos hicimos la pregunta, bueno, ya sabemos que el 25% de los pacientes diabéticos en algún momento va a tener una úlcera o va a tener un problema en los pies. Ahora bien, a los que se les hace una úlcera, ¿qué sucede con ellos? Es decir, ¿qué pasa con su vida? ¿Qué pasa con su mortalidad? Y también tenemos una respuesta para eso. Todo paciente diabético que se le hace una úlcera en los pies, aumenta su mortalidad en los próximos cinco años en casi un 40%. 35-40% aumenta la mortalidad. Por eso es que nosotros debemos impedir que se formen las úlceras. No es solamente cuando se forme la úlcera impedir que las bacterias se vayan a los tejidos profundos, sino que también nosotros tenemos que impedir que se forme la úlcera. ¿Y cómo se hace eso? Nosotros lo podemos hacer determinando el grado de neuropatía diabética que tiene cada uno de estos pacientes. Neuropatía quiere decir el daño que le hace los niveles altos de azúcar a los nervios de las piernas y de los pies. Nosotros tenemos tres partes del sistema nervioso que son afectados por la diabetes. Tenemos la parte sensitiva, que tú sientes el frío, sientes el calor, sientes el dolor, sientes calambres, sientes anestesia, etc. Tenemos la parte motora, que es la que estimula los músculos para que se muevan, los tendones, los músculos para que se muevan. Y tenemos la parte del sistema nervioso autónomo, que es el sistema más complejo y más poderoso que nosotros tenemos en el organismo, que es el que se encarga de regular. Es decir, ese regula la circulación, ese regula las glándulas sudoríparas, ese regula la textura de la piel. Es decir, el sistema nervioso autónomo, que se ve muchas veces afectado también por la diabetes, pues juega un papel preponderante, sumamente importante en estos pacientes. Entonces, cuando tú haces una evaluación de los tres sistemas y determinas que el paciente tiene neuropatía, lo ideal es que tratemos la neuropatía. Ok, pero cuando se llega al punto de una úlcera, ya has revelado que aproximadamente, según estudios científicos, un 25% de los pacientes diabéticos están destinados a lidiar con un pie diabético. Ahora, una vez tenemos al paciente con pie diabético, se ha determinado, vía un estudio, el porcentaje de esos pacientes con pie diabético que está condenado a una amputación. Eso también es un dato importante. Te vamos a hablar de República Dominicana, para que así nos aplatanemos un poquito y veamos cuál es la problemática de nuestro país y podamos tratar de resolverla. En las residencias médicas en República Dominicana, una de las primeras cirugías que hacen los muchachos, cuando sea la parte de ortopedia, la parte de cirugía vascular, la parte de cirugía general, etc. de las primeras cirugías que hacen son las amputaciones. ¿De pie diabético? O en general. Los diabéticos. Ok. Las amputaciones pueden ser por problemas circulatorios, por problemas de traumas y por problemas diabéticos y otros. Pero las más frecuentes son esas tres. Diabetes, circulación y trauma. Pero esa es la primera cirugía que se le enseña a los residentes. Pero hay algo que es peor que eso. Y es que las aseguradoras, las ARS, especialmente en los pies de los diabéticos, las cirugías que paga son las amputaciones. ¿Paga las amputaciones? Sí. ¿Las paga? Esa es la cirugía que ellos pagan. Inclusive, están clasificadas. Un dedo cuesta tanto, dos cuentan tanto, el medio pie cuesta tanto, un pie entero cuesta tanto, la pierna por encima de las rodillas cuesta tanto. Es decir, fíjate cómo el cirujano, la primera cirugía que hace es una amputación. Y las aseguradoras, las cirugías que paga las tiene ya clasificadas. Ok, pero yo te pregunto a ti, en término científico, a ti, tú entiendes que ese proceder por parte de las aseguradoras es arbitrario. No, yo creo que es un estímulo completamente dañino para el sistema de salud. Porque si tú, si tú, si tú eres un médico, ¿verdad? Y tú, no quiero decir, no estoy diciendo con esto que los médicos hacen eso por dinero, no, 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 ese no es el punto aquí. Pero si tú eres un médico y a ti te dicen, bueno, mire, cuando usted trata un pie diabético, lo único que yo le voy a pagar a usted del pie diabético es cuando a usted le corta un dedo, le corta dos, le corta tres, le corta el pie o le corta la pierna. ¿Qué tú crees que va a suceder? Eso lógicamente va a incrementar. Es decir, no te pagan por tú salvar el pie. No te pagan por tú salvar el dedo. Eso no pagan, eso no se paga. Ahora sí te pagan por tú cortarlo. Yo desconocía eso, ese dato. Entiendes, entonces, y encima de eso, la primera cirugía que te enseñan en la escuela de medicina también es la amputación. Tú, espérate, tú, o sea, me estás diciendo que incluso el hecho de que lo primero que se te enseñe sea amputar va en desmedro de, si se quiere, la integridad física del paciente. Pero lógicamente que sí. Porque, ¿qué haría yo? Por ejemplo, si yo fuera ministro de salud pública, yo pusiera en las escuelas de residencia que solamente los M.A. pueden hacer amputaciones. ¿Qué es un M.A.? Un M.A. es el médico, el médico que enseña, el profesor, el maestro, que solamente ellos tengan derecho a hacer una amputación. Bien sea mínima, bien sea una amputación menor o bien sea una amputación mayor. Que solamente ellos tengan la potestad de hacerla. Eso, lógicamente, va a desestimular a la mayoría de los médicos a hacer amputaciones. Y si yo fuera las aseguradoras, yo pagara más por salvar que por amputar. Ahora vamos a ver, vamos a tratar de ponernos en el lugar de las aseguradoras. Ignoro si en algún punto has hecho ese ejercicio. Y no por salvarlas o ponerlas a buen recaudo, sino por simplemente tratar de entender esto científicamente. Déjame ver. Bueno, supongo que el tema de amputar tiene que ver con que se le está salvando la vida a un paciente. Algo que es su honor. Espérate, espérate. Que cuando llega a un nivel X, ya se entiende que el resto del cuerpo está comprometido. Entonces, amparado en ese criterio, la aseguradora lo que establece básicamente es garantizar, aunque quizás a mayor costo, una cirugía que se supone va a salvar a ese paciente. O sea, estoy tratando como de, digamos, al menos a nivel teórico, entender por qué lo hacen. Sí, es un error, porque automáticamente tú le amputas un dedo o le amputas un pie o una pierna a un paciente diabético, su mortalidad aumenta más que el cáncer. Es decir, es peor que te diagnostiquen un cáncer de pulmón o que te diagnostiquen un cáncer de colon que que te corten un dedo o que te corten un pie y tú siendo diabético. Al revés, es peor que te corten el pie a que tú seas un paciente de cáncer. ¿Qué quieres decir? Es peor, sí. Ok, exacto. Es peor que te ocurra eso como diabético. Es decir, es menos malo que te diagnostiquen un cáncer de colon tú como diabético. Es decir, tú tienes menos posibilidades de morirte que te cortan un pie. ¿Por qué? Porque aumenta la mortalidad en los pacientes diabéticos las amputaciones. Es decir, no estamos salvando a los pacientes diabéticos cuando le hacemos una amputación. Es que lo estamos destinando completamente a la muerte. Entonces, si ese es el concepto que tienen las aseguradoras, es un concepto completamente erróneo. Fíjate, nosotros hemos estudiado y estamos constantemente estudiando la neuropatía, porque la neuropatía es la causa de las amputaciones, la causa número uno de las amputaciones. ¿Una neuropatía es una enfermedad nerviosa? No, la neuropatía es lo que produce el azúcar en los nervios. Lo que expliqué ahorita, que le hace a los nervios... ¿Vía la aglicación? Vía a la glucosilación de las proteínas y todo eso. Todo ese conjunto de cosas. Y también la microcirculación y la macrocirculación que se va afectando en estos pacientes. Pero la neuropatía es la causa principal. ¿Por qué? Porque tú no sentir dolor, tú te haces una herida, una úlcera, se infecta, tú no sientes dolor. Yo no tengo nada, yo tengo una heridita ahí, yo a mí no me duele. ¿Entiendes? Entonces, lo que hace la infección es que se va haciendo cada vez más, se va profundizando más. Y llega un momento en que se llega al hueso. Y cuando llega al hueso, pues es muy difícil de curar. Y ya la decisión que se toma, pues es simple y sencillamente, bueno, hay que amputarle. Hay que cortarle el dedo, hay que cortarle el pie, hay que cortarle la pierna. Bueno, si nosotros podemos prevenir la neuropatía, que es la causa de la amputación al final, ¿verdad? Y nosotros podemos prevenir la neuropatía diagnosticándola a tiempo y trabajándola a tiempo. Pues nosotros podemos, de una manera indirecta, también disminuir las amputaciones y disminuir el riesgo de que se produzca una úlcera en el pie de un paciente diabético. ¿Ves? Y nosotros fuimos con una propuesta a la CISALRIL con un examen que se hace de las manos y de los pies de los pacientes diabéticos que se llama SUDOSCAN. Ese examen lo que hace básicamente es que estimula con pequeñas ondas de energía, estimula las glándulas de sudoración de la palma de las manos y de la planta de los pies. Y nosotros podemos saber cuál es el nivel de neuropatía autónoma que tienen los pacientes diabéticos. Y lo podemos cuantificar. Yo como médico, en un examen físico te puedo decir, tú tienes neuropatía, pero no te puedo decir cuánta neuropatía tú tienes. Ese estudio me puede decir cuánta neuropatía tú tienes. ¿Y en qué quedó esa propuesta? Fue de rechazada. ¿En qué año fue eso? Mira, yo lo hemos propuesto ya como tres veces. Y la última vez fue hace dos años. Inclusive, yo lo hablé con el presidente de la República. Y fui al Consejo Nacional de Seguridad Social. Hice una exposición sobre ese estudio. Pero cuando tú le hablaste eso al presidente, ¿cuál fue su reacción? Su reacción fue positiva. ¿Te escuchó? Sí. Y su reacción fue positiva. Inclusive llamó al ministro de Salud Pública y todo eso. Nunca he entendido eso. Es decir, porque tú vas con el número uno o con el que decide, el que corta el bacalao y el que corta el bacalao llama a un dependiente y le dice, mira, aquí está fulano con esto. Y por teléfono le comunica su aprobación a lo que tú propones. Pero cuando tú vas donde el dependiente, entonces te encuentras con una negativa. Y lo más incomprensible es que luego el propio presidente, en este caso el que sea, ya sea Danilo o Leonel. Sí, no importa, eso no importa. Le es irrelevante. Te lo digo porque ese es... Porque lo hemos propuesto con diferentes presidentes. Además que ese ritual lo conozco por muchas anécdotas y no entiendo por qué pasa así. ¿Por qué es así siempre? Sí. En este punto, para no meterme en la política, porque si no metemos en la política ya tú sabes lo que va a pasar. En este punto, aquí, donde nosotros podemos diagnosticar la neuropatía, trabajar la neuropatía del paciente, es una manera lógica y oportuna para prevenir las amputaciones y disminuir la mortalidad en los pacientes diabéticos. Ya cuando se produce la úlcera, cuando se produce la infección, cuando se produce la osteomelitis, hay otro tipo de trabajo que también nosotros hacemos porque yo no hago amputaciones. Es decir, yo tengo mucho tiempo que no hago una amputación. Para mí una amputación es un fracaso en mis pacientes. Es decir, cuando yo tengo que hacer una amputación en un paciente mío, es porque he fracasado. Pero cuando te llega un paciente que tú a simple vista determinas... A salvarlo. A salvarlo. Pero nunca te ha pasado en ese tiempo en el cual ya decidiste... Me ha pasado, pero muy pocas veces. ...no hacer amputaciones. Pero te llega un paciente que tú ves, hay que amputarlo sí o sí, lo que tú haces que tú lo refieres. Muy pocas veces pasa eso, que lo tengo que referir. Y muy pocas veces llegan a una amputación. Es decir, la mayoría de mis pacientes, nosotros podemos salvarlo. Aún cuando tengan el pie oscuro. Bueno, ahí oscuro es una cosa y necrótico es otra. Puede estar oscuro y salvarlo. Necrótico y necrótico es muerto. Es decir, si está muerto, está muerto. Pero oscuro puede ser que te dé falta de oxígeno. Puede ser que necesite un catéter para aumentar la circulación en el pie. Oscuro puede ser que hay una infección bacteriana que esté produciendo hipoxia. Que esté produciendo falta de oxígeno en las células. Y eso también hay tratamientos. Es decir, hay cámaras de oxígeno que se le colocan al pie por fuera. Se le dan antibióticos en base a la bacteria que está invadiendo el tejido, etc. Así, hay muchas cosas que se pueden hacer antes de hacer una amputación. ¿Qué condiciones médicas hay que pueden afectar todos esos procedimientos? Entiéndase, y aquí aprovecho que hablaste de cáncer y todo eso. Te llega un paciente que tiene pie diabético y que necesita múltiples intervenciones a ese nivel que acabas de describir. Pero resulta que ese paciente que te llegó no solo es diabético, también tiene problemas de depresión, tiene problemas de falla cardíaca, tiene problemas incluso quizás hasta de alguna enfermedad inmunodepresora. ¿Ese tipo de cuadro? Esa es la gran mayoría de los pacientes diabéticos. Es la gran mayoría. Yo te voy a decir que a mí en realidad me llegan a los casos, casos muy difíciles. Porque ya mucha gente me conoce y sabe y me van y me hacen interconsultas. Doctor, mira, a mi mamá le van a amputar un pie, a mi papá, a mi primo, a mi hermano, lo que sea, le van a amputar un pie. Yo creo que usted lo ve, yo creo que usted me dé su opinión. Me llegan muchas interconsultas a mí. Porque ya a medida que han pasado los años y de la manera que nosotros ejercemos, pues eso se ha corrido a la voz. Y me llegan mucha gente así. Y en realidad no me llegan casos fáciles. En la mayoría de los casos míos me llegan gente con diálisis, por ejemplo. Una persona en diálisis. Imagínate tú ponerle antibiótico a una persona con diálisis. Una persona con diálisis con una infección dentro de un hueso. Es decir, el pronóstico de estos pacientes es un pronóstico bastante malo. Claro, yo le advierto, le digo, voy a hacer lo posible por salvarlo. Y gracias a Dios, pues tenemos mucho éxito con las técnicas que utilizamos para salvarlo. Tú mencionaste a Dios. Pues me surge preguntarte espontáneamente si eres creyente. Sí, claro que sí. Claro que sí. Pues sí, entonces, nada. Los casos difíciles. Los casos difíciles, yo creo que el sistema de salud tiene la obligación de que lo manejen gente que tenga experiencia. No que lo maneje un residente de primer año, que es lo que está sucediendo en los hospitales. O sea, tú estás hablando de que las amputaciones las están haciendo los aprendices. Los estudiantes. Los estudiantes, la mayoría de esas amputaciones las hacen. Y a ti te parece, a todas luces, que eso es arbitrario y un gran error. Es un gran error. A todas luces, a simple vista. Es un gran error. Yo cambiaría eso por completo. ¿Quién determinó eso? Porque eso no vino al azar. Es una decisión. Alguien tomó esa decisión. En la Segunda Guerra Mundial. Esa fue una decisión que se tomaba en la Segunda Guerra Mundial. En el 1945. Es decir, cuando tú venías con una herida infectada. ¿Qué es lo que se podía hacer en 1945? No se podía hacer nada. Conseguía antibiótico, que era dificilísimo. Es decir, cortar la pierna. Salvar la vida, pues si no se va a morir. Es una aberración que viene de años. Y nosotros lo hemos continuado haciendo. Nosotros los médicos. Voy a repetir eso. Hemos continuado haciendo eso. Iván Silva, médico podólogo, está diciendo que la impronta, o más bien el prejuicio de tener la amputación como primera opción, obedece sencillamente a que nosotros heredamos una situación histórica de la Segunda Guerra Mundial, donde la medicina no tenía los elementos necesarios para abordar otros caminos, aparte de la amputación. Y nosotros como borregos. Hemos continuado haciendo lo mismo. Le dimos copy-paste a esa práctica. Nadie aquí ha, digamos, ha reflexionado sobre eso. No solamente aquí, en este país. No estamos diciendo que solamente somos los dominicanos que cometemos ese error. Ese error se comete en muchos lugares del mundo también. Que eso es importante también señalarlo. Tú sabes que sí, pero es un error que se comete acá. Ahora, tú mencionaste hace poco, minutos atrás, el tema de que el paciente como tal, ya cuando se le practicaba la amputación, estaba condenado a morir. Ahora yo te pregunto, ¿eso se da por un tema interno fisiológicamente de que el paciente, sus funciones vitales se ven afectadas, o es un tema psicológico de la depresión que emocionalmente somatiza, y eso pues tumba su sistema inmunológico? Las amputaciones mayores traen como consecuencia un cambio en el estado fisiológico del paciente, número uno, y lógicamente también se afecta la parte emocional. Pero fisiológicamente también se produce un cambio. Es decir, ya te falta un miembro, y no es lo mismo que te falte un dedo que que te falte una pierna completa. Aunque la mortalidad es muy parecida. Es decir, cuando te cortan un dedo, y cuando te cortan una pierna, y tú ves la mortalidad en los próximos cinco años, es más o menos la misma en estos pacientes. Entonces, creemos que ahorita yo te hablé de los tres sistemas, de las tres partes del sistema nervioso. El locomotor, el sensitivo y el autónomo. El sistema nervioso autónomo es el que dirige todos los órganos del cuerpo. Todos. Increíble. Todos los órganos del cuerpo están conectados con el sistema nervioso autónomo. Y ese sistema en específico es el que más se afecta en los pacientes diabéticos. Lo que pasa es que el diabético al que más caso le hace y el que más le molesta es cuando se afecta el sensitivo. Porque el sensitivo te produce dolor, el sensitivo te produce calambre, te produce sensación de hormigueo, te produce anestesia. Es muy incómodo cuando te ataca el sistema nervioso sensitivo. Pero cuando te ataca el sistema nervioso autónomo como el sistema nervioso autónomo, tú no lo sientes y no tienes esas grandes manifestaciones. Ese es el peor ataque que te hace la diabetes. ¿Por qué? Porque tu corazón lo dirige el sistema nervioso autónomo. Tu estómago, tus intestinos, tu hígado, todo. Es decir, todos tus órganos internos están dirigidos por ese sistema. Y no es que él afecta solamente el sistema nervioso autónomo en tus extremidades inferiores también afecta el sistema nervioso autónomo de tus órganos internos. El corazón se ve afectado por una amputación. Cuando el sistema nervioso autónomo está afectado, tu corazón también está afectado. Cuando el sistema nervioso autónomo está afectado, tu intestino también está afectado. Es por eso que tú ves que muchos pacientes que son una manifestación que tienen muchos pacientes diabéticos que tienen esa sensación de plenitud en el estómago y que no digieren bien los alimentos. Si yo comí, yo comí hace rato, pero yo no he hecho la digestión todavía. Todavía yo me siento el estómago lleno. Esa es una expresión muy frecuente en los pacientes diabéticos. Y eso es producto del daño del sistema nervioso autónomo. Pero tú no sientes el corazón. El corazón tú no sientes nada. Es decir, cuando el corazón empieza a fallar por un problema del sistema nervioso autónomo, tú tienes que ir donde un electrofisiólogo. Es decir, un especialista, un cardiólogo especialista en electrofisiología para tú determinar si tu corazón está afectado por la diabetes. El sistema nervioso autónomo o el nervio que trabaja con el corazón está afectado por la diabetes. Es decir, es bien difícil. Y lo que se cree es que como ese sistema, el sistema nervioso autónomo, es el que dirige todos estos órganos y en estos pacientes, en el más del 95% de ellos, ya cuando usted tiene una amputación, cuando usted tiene una amputación por la diabetes, está afectado ese sistema. Y lógicamente se producen trastornos que van llevando poco a poco a la muerte. Ok, ahora vamos a ver. Amputación se da. Tenemos ya un alto porcentaje, por así decir, de personas que van lamentablemente a fallecer. Pero en esa misma línea hay otro tema que imagino que lo conoces, que es cuando la persona siente un dolor o un cosquilleo en ese pie que ya físicamente no existe. Es un tema... Se llama parestesia. Ahí está afectado el sistema nervioso sensitivo. Ahí está la parte sensitiva. Pero la persona... Yo tengo... Me tocó lidiar con eso, por lo que ya te expliqué. Yo no creía en eso. Me decía, bueno, pero... ¿Cómo va a ser? Yo no te veo nada. Yo veo tu pie bien. ¿Qué es lo que produce? Cuando lo siente en el lado que la amputaron. Ah, eso se llama miembro fantasma. Sí, que la persona siente un cosquilleo y siente una impotencia de no poder rascarse. Y es un asunto insoportable. ¿Cómo se produce eso? ¿Se ha estudiado la psicofisiología de eso? La verdad es que no tenemos respuesta para esa pregunta. Bueno, que la gente lo sepa. Y que para quien no lo sabe. Se llama síndrome del miembro fantasma. Cuando a una gente le amputan un pie, casi siempre un pie diabético, la persona llega a un punto en el cual siente una cosquilla o un dolor en ese pie que ya no está. Entonces, se produce un proceso tortuoso durante horas de impotencia y amargura porque usted no puede con el brazo extenderse hacia la parte inferior y rascarse como lo haría si el pie estuviera. Porque simplemente no está. Eso es un asunto, que te digo, insoportable. Sí, el cerebro no acepta la pérdida. Se le hace difícil al cerebro aceptar la pérdida y envía señales. Envía señales de existencia, de algo que no existe. Eso se llama síndrome del miembro fantasma. Y tú me estás diciendo que la ciencia no tiene respuesta para eso. No, no sabemos exactamente por qué se produce, cuál es la fisiopatología, por qué el cerebro no acepta la pérdida. Y déjame decirte que después que te amputan una pierna, las posibilidades de que te amputen la otra también aumentan muchísimo. Es algo, es una verdadera tragedia la amputación. Por eso es que nosotros siempre llevamos la bandera de prevenir las amputaciones, que la mejor solución es prevenirla, prevenir que amputen. Hay otros sistemas de salud, como por ejemplo el sistema de salud de los Estados Unidos, que existen las demandas y que se demanda con muchísima facilidad. Y ahí también se practican mucho las amputaciones, pero es por miedo, los médicos lo hacen por miedo a las demandas. Porque si se complica el paciente y dicen que fue porque no le amputaron, al revés, también está al revés. Y dice que se complicó porque no le amputaron, entonces también viene una demanda para el médico. Es decir, no es tan sencillo el asunto, es un asunto bastante complejo y va a depender mucho de los sistemas. Yo creo y soy de los que lleva la bandera de no a las amputaciones y que sea el último recurso y después que se haya agotado médicos con experiencia, que sean los que determinen cuándo se debe y cuándo no se debe hacer una amputación en un paciente diabético. Las amputaciones atacan indiscriminadamente de la edad. Depende básicamente del nivel de deterioro de la diabetes en cuestión. Va a depender del nivel de deterioro de la diabetes. O sea, que tú puedes encontrarte un paciente joven de 42 años con un bien amputado. Así es. Así es. No va a depender de la edad, de la edad de la persona. Claro, mientras más edad tiene, pues más posibilidades hay porque hay otras condiciones que también se añaden a la diabetes, que se añaden también a la neuropatía y que pueden lógicamente hacer que la situación sea más delicada. Pero mira, un caso quizás un poco al margen, pero que tiene que ver con una amputación. Hace un tiempecito me impactó la noticia de que Flex Wheeler, uno de los fisiculturistas que yo más, digamos, admiraba de mi juventud temprana porque tenía un físico voluminoso, pero al mismo tiempo bello, mandado a ser. Yo decía como que era el último exponente de la época de Arnold Schwarzenegger, donde el fisiculturismo procuraba ser estético. Él tenía estética y volumen y me encontré para mi sorpresa con que se le amputó un pie de emergencia. La rodilla completa. Él fue al médico, tenía un dolor en la rodilla y salió de ahí con el diagnóstico de que mira, tú tienes una obstrucción ahí, tú puedes morir en cualquier momento, hay que amputarte ya. Según la noticia que leí, decía eso. Bueno, eso puede ser una isquemia crítica, quizás le dio, hay trombos que se desprenden, pueden desprenderse desde el corazón, pueden desprenderse desde una placa ateromatosa y obstruir completamente las arterias principales de la pierna y eso puede provocar una amputación. Mira, importante esto, porque, o sea, ¿cuál es cuando se produce una, y tenía varios minutos con esta pregunta en la mente? Porque esto es muy doméstico en el esquema del pie diabético y es lo siguiente. Hay una úlcera ya palpable, considerable, quizás no sentenciosa de que hay que amputar, pero sí una herida que hay que tratar. Pregunta, ¿se debe o no se debe tapar esa herida con un vendaje? Y si se tapa, ¿por qué tiempo? Sí. Mira, las úlceras, dependiendo de dónde se encuentren, si se encuentran en la planta del pie o si se encuentran en el dorso del pie, en los pacientes diabéticos o si es una úlcera en el extremo distal del dedo, ¿verdad? Del dígito, tú la vas a manejar de diferentes maneras. Es decir, no todas las úlceras se manejan iguales. No todas las úlceras se les coloca vendaje. No todas las úlceras se le colocan cremas ni apósitos tampoco. Es decir, todo va a depender de un apósito. ¿Qué es? Una gaza, parches, muchas cosas de esas que tuve que vender y que hay en el mercado. Te voy a decir cómo yo trabajo una úlcera. Las úlceras en los diabéticos, yo las trabajo con una gasita con solución salina. Eso es lo único que yo uso en una úlcera plantar de un paciente diabético. Y con eso yo curro las úlceras plantares. Lógicamente, si hay alguna deformidad en el hueso del pie, pues yo corrijo la deformidad o si hay también alguna anormalidad en la pisada de estos pacientes. Yo trabajo también la anormalidad en la pisada que puede provocar también la úlcera. Pero ese es el apósito, ese es el vendaje que yo más uso. Una gasa estéril con solución salina. Y con eso... ¿Te pones guantes o te daba... Sí, claro. Siempre se deben usar guantes. ¿Estériles? ¿Guantes estériles? Algunas veces estériles, otras veces no estériles. Todo va a depender de cada caso. Y la gasita con la solución salina me da un éxito grandioso. ¿Por qué? Porque la epitelización que es como se llama ese proceso microscópico en donde se va produciendo la cicatrización es muy delicado. A veces llegan personas a mi consultorio y me dicen doctor, yo me lavo la herida con jabón. Después que yo me lavo la herida con jabón, yo le he hecho... De cuava. Jabón de cuava. Le he hecho vinagre. El doctor también me indicó este jabón que está aquí. También se lo pongo y después me pongo esta crema. Se ponen cuatro, cinco cosas diferentes y yo tengo ya tres meses con esto y esto no se me cierra. No se me cura. Y sorprendentemente yo les digo, miren, no se ponga nada de eso. Solamente póngase esa gasita con solución salina. Y vienen a la semana ya casi cicatrizada la lesión. ¿Por qué? Porque todas esas sustancias, los jabones, el betadine, muchas de esas cremas, provocan un ambiente en la epitelización, en la cicatrización que no es lo ideal para que esas células tan delicadas logren cumplir su cometido, que es cicatrizar y cerrar la herida. Entonces, a veces somos nosotros mismos que impedimos que se cierre la herida. La humedad de la herida es importante. O sea, que tenga o no tenga humedad. Exactamente. Que la tenga. No puede estar ni muy seca ni puede estar muy húmeda. Si tú le pones mucha crema es malo y si le pones poca también es malo. Es decir, la cantidad de bacterias que haya dentro de la herida. Si es mucha bacteria no va a cicatrizar nunca. Si es poca bacteria puede cicatrizar con poca bacteria. La mayoría de las úlceras en los pieles y los diabéticos tienen bacterias y yo no las trato. Es decir, todo va a depender de la cantidad de bacterias para que me impidan la cicatrización. Muchas veces esas bacterias son bacterias buenas. Porque nosotros tenemos bacterias en nuestra piel que nos protegen de las bacterias malas. Mira, yo te escucho hablando de esto y hay una pregunta que tengo que hacerte en base al mito urbano dominicano. El tratamiento del barro en las heridas. Colocar barro. Tú lo has escuchado, ¿no? Sí, yo he escuchado tantas cosas. Mira, aceite quemado, vinagre, sal y limón, cloro. Dime del barro. Óyeme el cloro. Pero dime, bueno. Barro, dime tú, cuando tú le pongas barro a una herida, ¿cómo tú crees que se va a producir la cicatrización? Y la solución de plata, la solución de plata. El sulfato de plata se utiliza, pero hay que utilizarlo también con mucha delicadeza y no en todas las heridas. Yo pasé un susto. Mira lo que pasa. Yo tuve una herida en la rodilla, pasé un susto, jugando baloncesto en el gym, me caí, rodé inexplicablemente de una forma que yo no sabía que un cuerpo humano podía rodar porque caí y hice así, mira, pero hice el trayecto con el pie, como que si el pie estuviera corriendo con la rodilla y cuando me paro digo, bueno, no le hice caso, me dolía así, pero no le hice caso. Entonces, pero pasaban los días y los días y eso no se me cerraba, literal. Ahí fue que yo llamé a Héctor, le expliqué y me pasó tu contacto. Pero en el proceso me pusieron, finalmente me pusieron acá, mi novia me puso eso mismo y ahí comenzó a cerrar. Entonces, pero no todas las heridas se van a cerrar con sulfato de plata. Es otro error también. Mira, esa crema a mí me la indicó el médico y me curó de una vez. Eso es clásico, clásico, pero no todas las heridas se curan con una crema. Si fuera así, si todas las heridas se curaran con una crema, solamente se vendiera una sola crema, ¿verdad que sí? ¿Para qué se va a vender otra, de otro tipo? Si con esa se curan todas las heridas y no es así, no es tan fácil. Es decir, hay heridas que son muy complejas, son muy complicadas. Hay personas que tienen heridas durante años. Es decir, hay personas que tienen una úlcera que cuando tú le preguntas ¿desde cuándo usted tiene esa úlcera? Yo tengo 10 años con esta úlcera, doctor. Y nunca se la ha cerrado. Doctor, a mí nunca se me ha cerrado. Se cierra un poquito y se abre. ¿Cómo se puede mantener una herida abierta durante 10 años? Durante 10 años. Sin que eso coge infección. Durante 20 años coge infección y vuelve y se cura y vuelve y toma antibióticos y vuelve y se mantiene la herida ahí. ¿Y qué usted se ha puesto ahí? Mire, doctor, yo me he puesto aquí todas las cremas que ustedes se pueden imaginar. Yo me pongo jabón. Yo me he puesto todo lo que me han dicho. ¿Es la abundancia de azúcar en el cuerpo lo que impide la cicatrización? No es tanto eso. Hay más cosas que impiden la cicatrización. Está la microcirculación. Si nosotros tenemos la macrocirculación es lo que usted cuando usted se corta que usted ve el chorro de sangre. Esa es la macrocirculación. Pero cuando usted se hace un puñoncito en la punta del dedo y se le hace como una pelotica de sangre que se hace como una gotica de sangre. Esa es la microcirculación y esa es la principal para que se produzca una buena cicatrización. ¿Por qué? Porque la sangre lleva nutrientes y lleva algo que es sumamente importante en oxígeno. O sea, cuando tú te pinchas y ves que la sangre sale de inmediato. Esa es la microcirculación. ¿Tú estás bien ahí? No, no quiere decir que tú estás bien. Yo voy a poner un ejemplo que la gente lo pueda entender. Macrocirculación sale un chorro. Microcirculación sale una gotica de sangre. Esa microcirculación está afectada muchas veces en los pacientes diabéticos. Esa microcirculación está afectada por el problema del sistema nervioso autónomo que es el que regula la microcirculación. Es el que abre y cierra las pequeñas arterias del sistema nervioso autónomo. Y para que se produzca la cicatrización tú necesitas nutrientes para esas células nuevas y también necesitas lo principal oxígeno para que esas células puedan replicarse y se produzca la cicatrización. Entonces, cuando te faltan cualquiera de esas dos cosas entonces no cicatriza la herida. Pero yo me he puesto de todo y no me cierra, doctor. Y usted me está diciendo ahora a mí que solamente me ponga esa gasita con suero salino pero venga acá, doctor. Ustedes bien que estás volviéndole loco porque yo me he puesto aquí de todo y no se me cura. Yo le digo sí. Usted se va a echar eso, solución salina. Usted se va a lavar dos veces al día con solución salina y se va a poner esa gasita ahí. Pero ese proceso lo haces tú directamente o tienes un médico que es asistente tuyo que lo hace a tus órdenes. No, yo atiendo mis pacientes. ¿Cómo fue? A todos mis pacientes yo los atiendo. A todos. Y si hay que curarlos yo también los curo. La febrilación o fabrilar cuando hay que retirar carne. Tejido de heridar. Tejido de heridar. ¿No es? Debridar. Debridar es. Sí. Cuando hay que retirar carne muerta. Tejido muerto, necrótico. Sí. Eso es válido. Es un ejercicio válido. Sí, señor. A veces las heridas tienen mucho tejido necrótico, tejido que no va a cicatrizar, que nunca va a cerrar y que va a impedir también la cicatrización. Entonces tú tienes que quitar y dejar tejido viable y proporcionar un ambiente para que ese tejido viable se produzca la cicatrización. Pero la debridación se puede hacer con anestesia o se hace... En los pacientes diabéticos como tienen neuropatía y no sienten dolor, tú lo puedes hacer sin anestesia. Yo tengo el caso que te comenté fuera del aire. Ese paciente en particular se oponía a la debridación si acaso se le pudo hacer la primera vez y se oponía a que se le hiciera porque argumentaba que sentía un dolor insoportable. Si siente dolor por la anestesia. Se le ponía anestesia simple y sencillamente. No sé por qué razón entonces... Se le puede poner su anestesia. Hay pacientes diabéticos que sí, que sienten un dolor excesivo porque también la neuropatía te puede atacar quitándote todo el dolor pero también te puede atacar produciéndote más dolor del que tú deberías tener con la herida que tienes. Es que los nervios no funcionan bien. es que la señal que envían los nervios al cerebro es una señal completamente errónea completamente equivocada bien sea al no sentir o bien sea al sentir demasiado. Entonces si tiene un paciente diabético que tiene mucho dolor y que no le puede hacer el debridaje sin anestesia pues ponle anestesia de por Dios la anestesia es baratísima y es fácil de poner y más en los pies es bien sencillita de poner hacer los bloqueos de los nervios y no tiene por qué sentir ningún dolor ningún paciente usted como médico a ningún paciente usted tiene que hacerlo sentir dolor y si siente dolor usted tiene las herramientas necesarias para que no lo sienta. Cuando te encuentras con un paciente complicado en el sentido de que es el tipo de paciente que es un completo ignorante de su tema de su cuestión en cuanto al tratamiento porque igual tú puedes encontrarte con una persona que tenga nociones y tú dices bueno él es él es desobediente pero por lo menos él en su se atiende bien pero un paciente ignorante del tema que se automedica que desatiende desobedece al médico y que para colmo se manifiesta con una soberbia insoportable como psicológicamente no sé si te ha tocado toma nota de todo lo que te he descrito ignorante desobedece y que trata al médico con una soberbia nivel Dios ¿cómo tú manejas eso? Ese es ese es nuestro trabajo para eso es que nosotros somos entrenados porque los pacientes fáciles son fáciles pero el entrenamiento de nosotros está dado para esos pacientes para los pacientes difíciles para tú tomarte tu tiempo hay pacientes que tú le explicas una cosa una sola vez y la entienden y te obedecen pero hay otros que tú necesitas dedicarle una hora para que lo entiendan y tienes que volver a eso a explicar de nuevo cuando vuelven a la próxima cita ese trabajo es el trabajo nuestro nosotros no estamos para decirle a un paciente mira tú eres un paciente difícil vete de ahí yo no voy a bregar contigo no nosotros no estamos para eso nosotros estamos para trabajar con esos pacientes difíciles con esos pacientes soberbios con esos pacientes que no quieren hacer lo que nosotros les decimos es con ellos que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que hacer bien nuestro trabajo con esos pacientes esa es nuestra gran responsabilidad espero que esta conversación de hecho sin dudas gente que tiene este tema y te hice la pregunta de si vendar o no vendar porque me parece ser que es un dilema en el cual no hay consenso en la clase médica y eso trae confusión a la gente va a depender mucho de la herida mucho mucho de la herida del tipo de herida que sea así es cuando una persona tiene tiene este tema de del pie fantasma imagino que lo que cabe es un es un es mandarla a dormir se le bloquea bien sea con gabapentina hay pregabalina hay muchas drogas que se utilizan a veces se combinan una con la otra para producir bloqueos en el cerebro y disminuir esa sensación tan horripilante que es la del miembro fantasma Iván gracias por compartir con la audiencia de en políticamente correcto todas estas informaciones y es bueno saber que hay esperanzas de salvar el pie aun cuando la situación a simple vista parezca apocalíptica calamitosa donde la gente puede contactar tu centro clínico mira es bien fácil solamente me tienen que buscar en las redes sociales doctor Iván Silva y ahí van me van a encontrar ahí de muchísimas maneras la gente me googlea mucho bueno gracias Iván y ustedes por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse si no lo han hecho activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 대و 32